Bueno, hoy queremos tener la actualización de estos datos que venimos compartiendo de hecho aquí con nuestra audiencia de Factor Clave de este sector bursátil en Paraguay que, bueno, viene creciendo de manera muy interesante y que, bueno, todavía tiene mucho por delante, mucho por seguir expandiéndose. Pero me gustaría pedirle a Karin también que nos vaya mostrando una presentación que nos trae el equipo de MF Economía e Inversiones justamente para adentrarnos más en lo que es el mundo bursátil. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es el primer desempeño de la bolsa en el primer cuatrimestre, o sea, de enero a abril de este año. Como estuvimos mencionando en los últimos dos programas que estuvimos por acá en diciembre y enero, si mal no recuerdo, en 2022 fue un buen año, no pudimos llegar a lo que fue 2021, que fue un año récord, ¿verdad? Pero en 2022, en el segundo año, hubo otra vez ese repunte y especialmente en ese último cuatrimestre hubo un promedio de 2 billones de guaraníes más o menos de volumen de transacciones en el último cuatrimestre y en 2023 arrancó siguiendo esa tendencia. Si miramos solamente lo que fue el primer cuatrimestre, en el 2023 llegamos a 9 billones de guaraníes que prácticamente se duplicó, casi se duplicó lo que fue el promedio de los últimos 3 años, 2020 al 2022, que estaban 4.8 billones de guaraníes, ¿verdad? Y si comparamos con lo que fue en 2022, vemos que hubo un crecimiento del 70% aproximadamente y si miramos solamente abril 22, un 74% de crecimiento, ¿verdad? Y si vemos los últimos 5 años, hubo un salto enorme. No, impresionante. O sea, en 2023 arrancó con todo. Se puede notar una pequeña disminución mes a mes, ¿verdad? El 7% aproximadamente, pero siempre con 2.3 billones de guaraníes que está por encima del promedio que estábamos mencionando del cierre del año pasado, ¿verdad? En este gráfico, ¿qué significan esas líneas intermitentes que dice 4.8 billones? Sí. A ver, del 2022 al 2020, perdón, no, del 2022, vemos que el promedio de volumen negociado en el primer cuatrimestre de cada uno de esos años fue en promedio 4.8 billones de guaraníes. O sea, 2020 fue 3.6, 2021-2022 aumentó esto a 5.4, medio se mantuvo esos dos años, ¿verdad? Pero en 2023 vemos ese salto al 9. Entonces, 4.8 fue el promedio de los tres años previos al 2023. Ahí para destacar también, nosotros tuvimos en el 2021 nuestro récord en volumen de negociación donde tuvimos cerca de los 3.400 millones de dólares. Si vemos y lo comparamos contra el 2021 únicamente, estamos hoy en día por lo menos a volumen acumulado, estamos casi duplicando ese valor. Obviamente el pronóstico para el resto del año es sujeto a que la coyuntura macroeconómica se mantenga por lo menos estable para que los actores dentro del mercado puedan ir tomando las decisiones. Podemos ver que podemos llegar a acercarnos nuevamente al récord que estábamos teniendo en ese 2021. Entonces, sumamente importante haber internalizado bien, digamos, todo lo que fue el segundo semestre del año pasado, porque el primer semestre del año pasado sabemos que fue un primer semestre muy duro, afectó la sequía, la coyuntura macroeconómica, las tasas escalando sin mucha previsión. Entonces, bueno, a partir ya del segundo semestre del año pasado, vemos que se estabilizó todo un poco y esa estabilidad se mantuvo por lo menos durante los primeros meses, ya sabemos, de este año. Y eso se refleja indudablemente en el volumen de negociación que van teniendo las empresas. Decís, Fernando, de forma cautelosa, ¿vamos a llegar a alcanzar a esos volúmenes de 2021 o crees que podría darse que tengamos un récord este 2021? Nosotros obviamente peleamos siempre para volver a establecer el récord, sin lugar a dudas. A niveles, previsiones y presupuestos, ya nos dimos cuenta el año pasado en que tenemos que ser muy conscientes de que la coyuntura y la macroeconomía en general terminan afectando el volumen. Entonces, podemos ver que nos podemos acercar bastante a ese número. Ahora, en pronóstico, podríamos decir que si mantenemos estos volúmenes de crecimiento, donde estamos un 74% por encima del volumen del año pasado, sí, podríamos establecer un nuevo récord este año si todo sale bien, digamos. Muy bien, continuemos, Karin. Es importante mencionar también el papel que jugó Hacienda en esto, ¿verdad? O sea, si es que Hacienda no hacía esas emisiones que viene haciendo... Acá estamos mirando el primer cuatrimestre, ya sabemos que también en abril, en abril de mayo hubo otra, fue la última emisión. Pero es importante mencionar su papel porque si no hacían esas emisiones, el volumen capaz no llegaba a ese crecimiento del 70% y no iba a ser mucho menor también. Creo que eso estuvo también del año pasado como una situación complicada que Hacienda tenía, previsto un determinado volumen de emisión y que después al final, por las tasas que no le eran tan convenientes, terminó no haciéndolo. Correcto. El año pasado lo que Hacienda manifestaba, bueno, dentro de ellos en la evaluación de lo que es la gestión de la deuda del tesoro público, ellos manifestaban que las tasas que manejaba el mercado local eran muy altas, por lo cual optaron a hacer una modificación en lo que había sido el presupuesto general de la Nación 2022 y reasignar ese monto de lo que tenían en ese momento planificado para emisión de bonos del tesoro, pasarlo a préstamos de multilaterales. Entonces, bueno, cambiaron la fuente básicamente de financiamiento. Este año, a diferencia de eso, Hacienda retomó lo que es su calendario de emisiones y, bueno, de hecho, al día de hoy ya tiene el calendario de emisiones en un 90% ejecutado, así que el resto del año podríamos ver, capaz, incluso un aumento dentro de lo que es el presupuesto de emisión de bonos del tesoro de Hacienda a través de la Bolsa de Valores. Y este gráfico, Fernando y Karin, nos muestra un poco el mercado primario y secundario. ¿Podrían explicarnos, antes de ir a los números, lo que es de diferente entre el primario y el secundario en el mercado borsátil? Sí, usando un ejemplo bastante gráfico, que creo que, no le voy a sacar el crédito, creo que fue César Paredes, el que ya mencionó esto en tu programa, justamente acá hace unos meses, explicaba que el mercado primario es el mercado de la emisión de los cero kilómetros, básicamente. Cuando uno compra en el mercado primario, está comprando un título recién emitido por el organismo que está sacando ese bono. El mercado secundario, en su contraparte, es la reventa de ese instrumento. Es decir, si uno compra un cero kilómetro, en primer momento sí se lo compra la concesionaria. Cuando uno revende ese vehículo, ya es un acuerdo entre partes. Entonces, uno está comprando un título que inicialmente fue comprado por otra persona en el mercado primario. Pero, en este caso, igualmente, ambos son seguros, fiables. Por supuesto, sí. En este caso, lo que pasa es que el mercado secundario representa el cambio de manos de un bono emitido en primer momento para un inversor. Básicamente, demuestra mucho lo que es la liquidez y la profundidad del mercado. Es decir, yo si compro un bono a 10, a 12 años, no necesariamente tengo que esperar al vencimiento de ese título para recuperar el capital. Yo podría, el día de mañana, sacar a vender ese mismo título en el mercado secundario y me lo podría comprar vos, Gladys, podría comprar Karin. Es decir, esa reventa existe. Y bueno, vamos viendo también que a lo largo de los años, este mercado secundario se va haciendo cada vez más profundo, como se llama. Es decir, hay mucha más reventa. Entonces, ¿qué significa eso para el inversor? La posibilidad siempre de ir moviéndose dentro de sus posiciones, dentro de sus títulos, comprar y vender más fácilmente. Según su realidad. Claro, qué interesante para la gente que quiera invertir en el negocio bursátil. De pronto, bueno, tiene un plan en principio de mediano o largo plazo, pero a veces surgen circunstancias que, bueno, uno no espera. Y bueno, yo necesito tener hoy plata, hoy, en el corto plazo. ¿Y qué hago? Y bueno, me desprendo nomás y revendo ese... Y muchas veces no es porque necesitas, sino porque ves también otros títulos que te interesan más. Entonces, tenés esa opción de salir de una... Por la cuestión de negocios. Claro, de negocios también. Entonces, eso es lo bueno de tener ese mercado secundario. Y a diferencia, siguiendo con el ejemplo de los autos, no es que estás comprando un auto ya usado y que no te sirve o que va a contaminar, sino que es el mismo, solamente que está cambiando de dueño. Pero no está perdiendo ese valor, ¿verdad? O sea que no nos gusta el ejemplo de Fernanda. No, está muy bueno el ejemplo, pero para ponernos... No, está muy bueno el ejemplo... ¿Por qué no te sirve? No, está muy bueno el ejemplo de que la gente está en el momento ¿verdad? Gracias.